Hola, Leandro. Hola, buenos días. Bueno, a partir de hoy vamos a conocer un poquito más el valle de Valdivielso gracias a ti, a tu trabajo de pastor y creo que vamos a ver cosas únicas que nunca se han visto en televisión. Vamos a ver Valdivielso desde otro punto de vista y desde otro lugar, probablemente único. Estamos en una de las comarcas naturales más bonitas de la provincia de Burgos, ¿verdad? Pues sí, una de las más bonitas y con mayor diversidad de paisajes y formas de vida. Para poder llegar a estos sitios en los que estamos ahora y los que vamos a conocer estos meses, ¿qué mejor que un pastor, no? Pues claro, nosotros conocemos estas zonas y las sabemos enseñar, sabemos llegar, como decimos por aquí. ¿Por qué os habéis empeñado últimamente en que conozcamos el valle? Pues porque creemos que ya, de una vez por todas, tenemos que quitar nuestros complejos y tenemos que demostrar esto, que no tenemos nada que envidiar a otras zonas. Creo que tenemos historia, patrimonio, naturaleza, para sentirnos orgullosos y para enseñarlo. Bueno, pues, ¿dónde estamos? Bueno, pues os lo cuento rápidamente. Pues estamos en lo que es la parte sur del Valle de Valdivielso, justo en el límite del Páramo y donde comienza la ladera sur del Valle de Valdivielso. Es una zona privilegiada. Bueno, es una de las zonas donde probablemente la vista más completa de todo el Valle de Valdivielso. Es una vista, además, que nunca nadie la ha visto. ¿Nosotros? Sí, vosotros por primera vez. Porque, obviamente, el Valle de Valdivielso se ve desde muchos puntos, pero en el que estamos ahora vemos absolutamente todo el valle entero, incluyendo el famoso Castillo de Toba. Bueno, la panorámica del Castillo de Toba creo que, vamos, es única. El Castillo de Toba, luego se ven de los 14 pueblos 11, cosa que no se consigue, y sobre todo, toda la parte sur de la Tesla. Que os podemos contar, pues un poco, cómo cada pueblo está relacionado justo con una torrente de agua que sale de la Tesla. Desde aquí, sin saber mucho, se puede ver por dónde baja el agua, ¿no? Sí, sí, sí. En esos triángulos que hace la sierra, ¿no? Esos son... Por ahí salen... Ahora os vamos a decir cómo se llama cada pueblo y su relación con lo que dice tú, Gerardo, cada triángulo. Eso es el agua de la Tesla, ha roto y ha formado, por ejemplo, ahora tenemos enfrente, son los cárcabos de Quecedo. Que por allí iremos un día, porque también hay algo muy famoso y poco conocido que ver. Muy poco conocido como ver y muy poco complicado de ver, porque surge de forma espontánea una cascada que suele durar poco, pero es que es una cascada diferente a todas las demás. ¿Por qué? Pues porque ves el agua que surge de diferentes zonas del monte, caídas y va como golpeándose. Es decir, va golpeando por de piedra en piedra. No es la típica cascada que cae a plomo, digamos. Qué bonito. Bueno, pues vamos a ir de derecha a izquierda, porque por allá vemos las montañas nevadas, eso no es el Valle de Valdivienso, pero es otro valle también muy conocido. Os lo cuento rápidamente. Aquello que estamos viendo es justo el límite de Burgos con la... Cantabria, ¿no? Con Cantabria. Es la zona de Espinosa de los Monteros, es el Castro Balnera, los puertos de la Silla, Lunada y esta casa de Trueba. Obviamente los primeros puertos que se cierran al tráfico, porque son los únicos que están nevados. Sí, bueno, hoy tenéis el claro ejemplo. Mientras aquí estamos sin nieve, ahí está la nieve. Por eso, y estará nevando ya. Probablemente dentro de un rato nieve, con el frío que hace hoy. Nos bajamos un poquito hacia abajo, Leandro, y ya vemos ahí los primeros núcleos de población. Bueno, pues tenemos... Noto yo desde aquí, sin la cámara y sin zoom, veo ya un famoso torreón. Estás viendo el torreón de los Velasco, de Val de Noceda. De Val de Noceda, Puente Arenas y Quintana, digamos que tenemos aquí a la derecha. Quintana es el pueblo más grande que vemos, ¿no? El pueblo más grande que veis, más hacia la izquierda de donde estamos. Otra de las características que de eso es, estamos viendo el desfiladero de los Hocinos, que es el paso natural, la entrada del Ebro al valle de Valdivielso. Toda esa zona de nubes, que está en esa sombra de nubes. La sombra que estáis viendo. Donde están las nubes posadas en la tierra, ese es el desfiladero de los Hocinos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Justo desde Puente Arenas parte el camino que subía a la ermita de Pilas. Es la que vemos allí. Estáis viéndola arriba, la ermita de Pilas. Pues no la hemos visto de cerca, pero desde aquí se ve muy bien, por lo tanto es grande, ¿no? Sí, es una ermita bastante grande y muy bien conservada. Qué bonita. ¿A qué zona pertenece? ¿A qué pueblo? Eso pertenece, bueno, os voy a contar una de las cosas curiosas de Valdivielso. Valdivielso tiene cantidad de ermitas en los montes. Y casi todas las ermitas que hay en los montes son compartidas entre dos pueblos. Por ejemplo, la ermita de Pilas es compartida entre Puente Arenas y Quecedo. Y el 15 de agosto hacen la romería conjunta. Tenemos varios ejemplos de esos en Valdivielso. Pero es muy curioso que esté allí en época de nadie, esa ermita ahí. ¿Por qué se construyen las ermitas en esas zonas tan inaccesibles, no? Pues es un misterio. ¿Para estar más cerca de Dios igual? Pues no sé si es para estar más cerca de Dios. Supuestamente hay una pequeña línea de investigación en la cual esas ermitas eran lugares donde un determinado día los vecinos, por ejemplo, en este caso de Puente Arenas y Quecedo, accedían a la ermita y acordaban cómo gestionar los montes. Qué tipo de aprovechamiento es quién podía acceder a ellos. Pero es una teoría un poco así cogida por los pelos. Porque es que no tiene mucha lógica tantas ermitas en los montes. Bueno, Leandro, vamos a continuar. Continuamos. Yo creo que ahora tenemos que continuar. Allí vemos otra... San Pedro de Tejada. La famosa San Pedro de Tejada, ¿no? La joya de las merindades. Románico puro. Puro, puro. Hay mucho románico en esta zona, ¿eh? Sí. En Valdivielso tenemos mucho románico y tenemos como dos especies de románico. Uno monumental, que puede ser San Pedro de Tejada, el Almiñé y Valdinoceda, y otro más, digamos, más popular. Que hay en todos los pueblos. Preciosa la ermita. Sí, una maravilla. Bueno, y aquí vamos a contar una historia. O sea, porque el castillo de Toba, o lo que queda el castillo, inaccesible por completo, porque para poder ver, para poder subir, hay que, vamos a decir, entre comillas, escalar. No se puede subir andando, ¿no? Casi, casi, Gerardo. Es que es escalar. Es que es una cosa que muchas veces nos hemos preguntado, bueno, ¿cómo lo hicieron y para qué lo hicieron? Porque es que, no sé. Históricamente tú sabes algo. Bueno, hay, parece ser que es uno de los cuatro castillos que controlaba los accesos a Valdivielso. Estaba el castillo de Toba, el castillo o torreón que había en Arroyo, que le han desaparecido, se le llevaron para hacer un chalé. Sí, sí, así de gracioso. Además, lo viví yo en primera persona. Teníamos otro de los hocinos, que están los restos, que claro, se ha derrumbado por el acceso. Y otro parece ser que era el de Tedeja, en Tresfaderne, que eran los cuatro castillos que controlaban el acceso a Valdivielso. ¿Y por qué el castillo de Toba? ¿Por qué se hace ahí? No lo sé, es que es más fácil hacerle aquí donde estamos, que donde estaba. Bueno, es que es una cosa misteriosa, porque es súper complicado el lugar donde está hecho. Pocas veces se ha visto una imagen desde aquí, ¿verdad? Yo creo que nunca. Desde este lado, de la carretera. Que es la primera vez que esto se ve desde aquí. ¿Seguimos? Bueno, tenemos Quecedo y los Cárcabos. Bueno, ¿y por qué está Quecedo ahí? Pues porque los Cárcabos le suministraba el agua. Punto. Punto. Es decir, aquí en Valdivielso, los pueblos se hacen donde hay agua. Y claro, tienen la surgencia o cascada de los Cárcabos que abastecía al pueblo. Pues ahí hago el pueblo. Y por ahí vemos otros tres núcleos grandes de población. Sí, bueno, continuamos. Es arroyo. Y también veis que hay lo que se llama la garganta de arroyo, que es otra rotura de la montaña que ha hecho el arroyo. ¿Me hablas del alargado? Del alargado, sí. El pueblo alargado. Sí, el abajo es población. Luego continuamos Vallehermosa y al final vemos el pueblo de Oz con la subida a Tartalés de los Montes. Lo que pasa es que hoy está complicado para verlo. Esa nieblilla, ¿verdad? Pues qué maravilla ver todo un valle tan famoso como es este valle de Valdivielso desde este punto estratégico de la cara de la ladera sur, ¿verdad? Creo que es una imagen única y un lugar único que tendríamos que aprovechar para enseñar a la gente. Pues lo hemos hecho. Así que Leandro, te esperamos en otro reportaje sobre el valle y que sea único también porque es lo que estamos buscando, imágenes únicas del valle. Intentaremos. Gracias. Gracias por ver el video.